Buenas de nuevo aquí estamos en una partida en competitivo Overwatch y nos toca atacar en King's Row Nos toca atacar en King's Row Y me voy a pillar ¿Me pillo D.Va o qué? Me pillo D.Va, me pillo D.Va Sí, ¿no? Ozalia Juntos somos fuertes El ataque comenzará en 30 segundos Venga, ponedle ganas Ojalá los humanos y los hombres pudieran vivir en paz aquí They have level high O sea, high level, ¿no? ¿Quieres decir? Caution, yo siempre tengo 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a hacer una Mercy Aún lo maker Oh, lo tenía Eh, no le damos un poco la barrera este Don, yo no le damosun lanza Que hacer Muy benignos Deoff saz Deoff saz Deoff saz Deoff saz Si Deoff saz Tengame Aguanta Han ¡Vamos! No hay problemas Bueno, venga hombre, que no seas pesado ¡Vamos! 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 Bueno, ya antes de haber gastado la ulti Reconozco que un poco alegremente Pero así me cargaba la mercy porque si no Estaba claro que nos iba a dar bastante por saco ¡Vamos! 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 ¡Estos sígas quedarse fríos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, no me puedo creer Oh, no me puedo creer ¡Vamos! No me puedo creer 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 Bien, bien A ver, ¿qué he hecho yo? Ni siquiera me ha dado tiempo a mirarlo Estaba ahí... Que no he muerto ninguna vez Vale, defensa, 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 defensa... No, yo no meроes, yo, tai, yo, hey, ¿qué he hecho? La batalla para atacar va bien Y yo pelaré por tu protección Voy a cambiar Arriba Estás ya más que nada con las bolas y demás No tengo ni medalla, 11 eliminaciones y no tengo medalla No está mal, ¿eh? Aquí juego en equipo Hola Vamos Sniper arriba Oh Oh ¡Cuidado! ¡Está muerto! ¡Oh! ¡Ah, maldita sea! Me iba a haberle dado la ulti ¡Quien parado estoy! ¡Quien parado estoy! ¡No me da tiempo! ¡Enteros dentro! ¡Pero meterlo dentro, tío! ¡Ah! 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 ¡Soy demasiado joven para morir! ¡Seis molesto! ¡Agrupados! Sí, tenemos una... Está pesado, no tenemos un diente de daño, pero tenemos una fara, un soldado... ¡Más volumen! ¡Sí! ¡Histro alto! ¡Temad las pistas! ¡Temad las pistas! ¿Dónde está Mercy? ¡Viene por aquí! ¡Bien, soldadito! ¡Venga! 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 ¡Histro alto! Se le ha cargado a Messi o no, o se le ha cargado el Reinhardt. Venga por detrás. Estoy muerto. Tengo la ulti pero no la quería tirar ahí porque es un sitio un poco malo. Solo uno. Ahí, paradlo. Quedan 30 segundos. Se le acaba el tiempo. Echemos los de aquí. Los héroes vienen. Los héroes vienen. Adiós. Vamos. Falta poco para ganar. Aguantar. Tiempo extra. He encontrado al enemigo. Atravesar eletis. Y dos señores Si señores Si señores Buenísima Bueno está mal 26 bajas y ni medalla Buen equipo Los héroes viven para siempre Bueno vamos a ver A quien votamos 18.000 de daño Vamos a votar a Messi Y nada Lo dicho lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado ya sabéis Like y suscribíos Hasta la próxima